Vamos a prepararnos un cebechito verde. ¡Vámonos! Partimos el camarón en pedacitos, lo ponemos en un recipiente, claro que esté ya bien limpiecito y sin tripita. Lo hacemos a un ladito y vamos a preparar la salsita. Necesitamos jalapeño, serrano, la cantidad que tú gustes, limoncito, un ajo y vamos a ocupar, of course, cilantro. A la licuadora le agregamos el cilantro, el ajo, todos los chiles y vamos a exprimirle suficiente limón para que pueda molerse muy bien. Listo, ya agregándole suficiente juguito, solamente para que se pueda moler muy bien y si te sobran más limones, pues agrégaselo a tu camarón. También le vamos a agregar un chorrito de salsa soya y ahora sí, vamos a molerlo muy bien. Así, listo, ya bien molido, lo vamos a agregar aquí para que se empiece a curtir muy bien el camarón. Lo incorporamos todo muy bien para que se pueda curtir y pues aquí, cuidado con la tosedera porque pues entre más chile le agregues, pues mucho mejor. Pero pues así va a picar en chile, es spicy, pero delicioso. Ok, esto lo vamos a meter al refri, mientras solamente partimos tomate, cebolla, pepino, cualquier otro ingrediente que le vayas a agregar para que esté bien frío. Bueno, pues ahora sí, vamos a partir la cebolla, yo estoy usando cebolla morada, una chiquita. En esta ocasión la voy a filetear, o sea, delgaditas, pero si quieres hacerla así con el chap chap, como usualmente la hago, puedes hacerla. Pero no sé por qué hoy se me antojó que esté súper, súper finita, o sea, bien delgadita y que tenga bastante. Cuidado con los dedos. Ahora sí, listo. Pues le seguimos con el tomate y pues aquí a mí me gusta partirlo de esta manera, quitarle las amiguitas, porque en este caso voy a usar mi chap chap. Si quieres usar el chap chap para todo, como les digo, pues entonces puedes hacerlo de esa manera. Mira, aquí en esta ocasión solamente lo estoy, lo voy a usar más bien, lo voy a usar para el pepino y para el tomate. Acuérdense que la cebollita la quise así fileteada, pero pues hazlo como tú quieras, mija, es tu ceviche, son tus verduras, pártelas como quieras. Yo como te digo aquí, voy a usar este chap chap, que me encanta muchísimo, me hace la vida más fácil. Y pues les... Y listo. Y así te la llevas hasta que tengas todo el tomate, todo el pepino, todo muy bien partidito. Ahora sí, le seguimos con el pepino y pues acuérdense que nosotros estamos acostumbrados a quitarle el rabito. Lo refregamos aquí de la colina hasta que salga espumita. Porque dicen que así no te sale amargo. ¿Y así da? Que así no sale amargo. No sé si sea cierto, sí o no. ¿Quién sabe? Pero pues yo lo hago, por sí o por no. That's how my mama taught me. Y pues a pelarlo. Ahora sí, le quitamos la semillita y también lo voy a pasar por el chap chap. This looks delicious. Ahora sí. Le agregamos la cebollita fileteada. Yo creo que de esta voy a partir un poquito más, pero como está fileteada quería ver primero, como les digo, a ver cómo se ve. What color I need. Y claro, pues el cilantro también. Pero primero vamos a incorporarlo y mirar a ver qué tal. A ver qué pinta. Pinta bien. Ahora sí, vamos a agregarle un poquito más de cebolla, cilantro y a terminarlo. Vamos a cortarle cilantro. Chop it however you like. Estas son tijeras para las hierbitas. So, las consigues en Ikea. O en Amazon. Para más fácil y más rápido. And then you don't over chop your cilantro. And over kill it, like a lot of people do. Le vamos a agregar pimienta negra. Of course, salecita. Ahora sí, lo incorporamos todo muy bien. No hombre, hasta agua se me hace la boca con esto. Check this out. No hombre, con este calorón que está haciendo. O sea, como calorcito en California. Calorzote, mejor decir. No estamos impuestos al calorzo. Pero en cuanto llega a eso de los ochenta, nosotros ya, we're complaining. Por lo menos yo sí. Porque no me gusta a mí el calor. A mí me gusta mucho el frío. Yo no quiero probarlo más por sí o por no. Just because. Oh, she is delicious. Le hace falta un poquito más de sal. Le voy a agregar un poquito de salsa Maggi. Muy poquito, cualquier cosa. Y este cevichito verde está listo. Bueno, ahora sí que está listo. Esto ya es muy opcional. Si quieres agregarle un poquito de aceite de ajonjolí o tajín, lo puedes hacer. Yo le voy a agregar un poquito de aceite de truffle. Este aceite me encanta muchísimo. Don't ask me how to explain it in Spanish. Pero le da un toque súper rico. Muy, muy opcional. Pero se lo recomiendo muchísimo. Truffle oil. Ahora sí. No hombre. Este manjar es increíble. Es tan delicioso. Vamos a hacerle un hoyito a este pepino. Este, siempre, este, ¿cómo les puedo decir? Este ceviche verde siempre me lo piden aquí en mi casa. Y de esta manera. Usualmente es en aguachile. Esta manera se usó hace muchos años. Y creo que empezó con una de mis amigas. La hermana de una de mis amigas. Este, ella haciéndolo de esta manera. And then it just blew up. Todo mundo empezó a hacer estos, estos pepinos locos. O no sé cómo les llaman. Pero pues, yo los hago frecuentemente por aquí también en Instagram. Tengo un video donde están estos pepinos. Pero pues igual los puedes, le puedes poner chamoy, le puedes poner tajín, le puedes poner lo que tú quieras. Pues la cosa es que vas a rellenarlo con este ceviche. So let's go. Y pues ahí tienes tu, tu pepino relleno de ceviche o de aguachile. Como lo hayas preparado tú, le vamos a agregar chamoy. A cold one and doesn't this look delicious. Come on out. Focus. Ahora sí. A big bite. This is buzzing. Está smacking. Súper, súper, súper delicioso. Refrescante. Unas botanitas. You know. Just a snack around. Algo súper delicioso. Y pues ojalá les haya gustado. Me regalen un like. Se suscriban a todas mis redes sociales. Y yo los veo hasta la próxima. Muchísimas gracias. O si no te lo puedes comer con tostitos. No hay pedo. Tú cometerlo como tú gustes. Ojalá les haya gustado. Me regalen un like. Se suscriban a todas mis redes sociales. Y no se les olvide compartir. Así como lo hago yo. Ahí les va. Y no se les olvide compartir. Gracias.